Que le pongan, que responga a la mezquita, a la torre, a sus campanas, a la reja y a la cruz. Y que vistan, negro, luto, las cositas, con la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto, todos los cantes, y las mujeres flamencas, con bella, con batas de cola. De luto, los maestrantes, y las mujeres flamencas, de la guitarra española. Capote, muy grande y oro, alegre como una rosa. Que te abraja ante el toro, igual que una mariposa. Capata la valentina, de su vergüenza tolera. Crió mi cuerpo de servidio, lo mismo que una ondana. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, capote, gran oro. Que le pongan, lazo negro, a la giralda, a la torre de la vera, a la lámpara de la nana. Y que vistan, negro, luto, las cositas, con la muerte de un torero, caballero y andaluz. Que lloré, los bandoleros, y en los picachos más altos de la sierra, por lo besa. Que lloré, Madrid entero, la maja y los chisperos, los reyes y las princesas. Capote de gran oro, alegre como una rosa. Que te abraja ante el toro, igual que una mariposa. Capata la valentina, de su vergüenza tolera. Crió mi cuerpo de servidio, lo mismo que una bandera. Capote de gran oro, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran oro. Capote de gran oro, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran oro. Capote de gran oro, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran oro. Capote de gran oro, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran oro. Capote de gran oro, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de gran oro, como reliquia y tesoro, y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de gran oro, Budoppan, John 19 George mulos. Gracias.